Brandon Peniche está satisfecho de los resultados que ha tenido la telenovela A Que No Me Dejas y señala que hay muy buen ambiente en los foros de grabación. Hace siete años no había una novela tan exitosa a las siete de la noche, vamos en primer lugar y eso es un reto para la gente nueva que entró, realmente es una gran historia. Me cae muy bien Camila Sodi, me llevo extraordinariamente bien, con Cassano, todos muy bien, se ha hecho un lindo equipo. El actor de La Malquerida asegura que ha disfrutado mucho trabajar al lado de su papá Arturo Peniche, incluso grabaron una escena que puso sus emociones a tope. Tuve las escenas hasta ahorita más fuertes de la segunda temporada con el encuentro de mi papá cuando me descubre, híjole, muy cansado, muy padre, fue una experiencia totalmente nueva, fue muchos sentimientos encontrados, presión, felicidad, fueron muchas cosas y pues estoy agradecido con la vida que me haya dado la oportunidad de poder estar al lado de mi papá, porque aparte de ser un gran actor, yo como persona y como papá lo admiro mucho. El mexicano señala que aún no se han iniciado los preparativos de su boda con Cristal por la fuerte carga de trabajo que tiene actualmente. Yo creo que como el 5 de noviembre del próximo año, todavía no sabemos bien en sí por qué, porque estoy a marchas forzadas con la novela y creo que es importante tanto para mí, para ella que me involucre y me quiero involucrar porque es algo importante también para mí. Desde la Ciudad de México, Mezcal Entertainment.